Hola que tal, en esta ocasión les traigo un unboxing de Funko Pop, ya tenía tiempo que no sea uno, pero por aquí está Black Widow de Avengers Infinity War, espero les guste y pues bueno, por aquí está el número que es la 295, lo que no me gustó un poco es que el nombre viene en amarillo, pero bueno, así son los diseños de esta colección de Avengers. Y por la parte de aquí, pues está la típica información, de nuevo el número, el nombre, el logo de Marvel y el logo de Pop, por la parte de atrás, pues podemos ver a los demás personajes de esta línea, que la verdad todos me encantaron, pero en sí, lo único que quería adquirir, se trataba de Black Widow y pues finalmente está ya en mi colección de Funko Pop, de este lado sigue más diseño de Black Widow, que me gusta más por este lado como se puede apreciar su imagen completa. Y pues ya por la parte de la tapa es la típica como imagen de la mitad de la cabeza de los Funkos, y por la parte de abajo pues es el código de barras, el código de Funko Pop y sus redes sociales de Funko más que nada. Y ya en la parte de enfrente, pues es lo que ya les había mostrado hace ratito, así que prosigamos a abrirlo, que lo pondré un poco por aquí, ¿no? Mientras. Y listo, ya está aquí el Funko Pop abierto. Pues la verdad es que me encanta mucho y miren, en la parte de atrás lo que traía es como una pequeña, pues se podría decir tarjeta, pero es un cartoncillo nada más, con el logo de Avengers. Por aquí está ya Black Widow y en la parte de abajo lo que trae es de nuevo su código de Funko Pop, que pues es indispensable en algunos momentos checarlo. Y pues bueno, podemos ya remover a Black Widow con cuidado y sacarla del empaque. Miren, por aquí lo que se puede apreciar es que trae su base, que a mí me gusta mucho cuando es de los dos orificios, porque siento que se mantienen más estables, así que prosigamos a ponerle su base. Y listo, aquí está ya Black Widow en su base. La verdad es que me gusta mucho cómo tiene el movimiento de la cabeza Black Widow, y me gusta mucho que se puede apreciar que su cabellera está muy bien detallada. La verdad es que siento que el Funko está bien de sus accesorios, está bien detallada, por ejemplo, pues observen un poco. Se mueve mucho el cuerpo amigos, pero es parte de Black Widow que pase esto. Y pues bueno, de mi parte sería todo en este unboxing, espero les haya gustado. Ya saben que cualquier duda o comentario lo pueden dejar en comentarios, y nos vemos en otro video.